Creo que la pilló, sí, hay dos líneas rectas Digo, esta no gira ¡Hostias! No, no, vosotros no, no Dejadme, 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 dejadme ¡Eeeh! La ola Me sale el... No está lo lobo, o sea que no, no Ni que hago en su puta Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Amumu Jungla, ¿vale? Valor, réplica, fuente de vida, acondicionamiento, crecimiento, ya sabéis Además de aguantar con esto metes un huevo Fuente de vida, alterar el... Ralentizar al enemigo, digamos que lo marcas Y entonces los aliados se cunan a golpear Muy fácil con Amumu Acondicionamiento para tener más armadura y resistencia mágica Esto para aguantar más, tener más vida, ¿vale? Más vida máxima Y luego golpe abajo, digamos que hace más daño a los campeones con movimiento reducido Fácil con Amumu Y caza definitivo, esto es muy importante porque la ulti de Amumu es primordial, ¿vale? Y sobre todo en la team fight, así que vamos con caza definitivo, sí o sí Y la chiquitita, fuerza atable, fuerza atable Para hacer más daño a P y pues armadura Era la tercera chiquitita Más con flashy y smile y veamos a ver qué tal Es harto guapo que pasa, gente A ver, aquí estamos con Amumu Jungla, ¿vale? Vamos a empezar con el blue Vamos a empezar a lanzar con la pasión Los ataques de pasión a Amumu Infligen maldición a sus enemigos No, tiene 3 segundos Lo que hace que reciban 10% de daño verdadero, ¿vale? Daño verdadero, digamos que reduce... Digamos que ignora la parte de... Un porcentaje de la armadura y resistencia mágica que tenga el enemigo, ¿vale? Digo, hace más daño, ¿qué coño? Lanzas una venda haciendo la dirección, ¿vale? Tiene todo este alcance Y si consigues darle por la torre durante un segundo y le quitas algo de daño Lo W, digamos que se pone a llorar el pendejo este El cabezón Y entonces pues maldices a los enemigos cercanos, ¿vale? Y le vas infligiendo daño Dependiendo de tu vida máxima Cuanta más vida máxima, más daño haces Y luego ya por la EVA Dandas es una especie como de cabezón, ¿vale? Se llama Rincha, es un cabezón Es que es un cabezón el personaje Como veis, tiene más cabeza que cuerpo Es como subterror Vale, a ver Vamos a ver qué tal la partida, ¿ves? Ahí tiene la maldición el Blue Jódete, Blue, jódete ¿Veis? Aquí lo veis Esta unidad recibe daño verde adicional cada vez que recibe daño mágico Pues ese que la W, pues, se nota Pero lo que más mola de Amumu a la hora de farmear es el tema de la EVA Por cierto, cuesta 8 de maná por segundo ¿Por segundo era? Sí, ¿no? Por segundo la W, así que cuidado Hay que estar muy atentos al tema de la maná Vas a ir moviendo al bichito Al sapo Empezamos por el Blue, ¿vale? La botella no ha montado mucho, ¿no? Luego así ha montado un huevo a Amumu Pero los primeros niveles, vale De puta madre, Darius se nos murió Buah, es que no tengo la Q Con la Q a lo mejor podría gankear el Brasil la Q Se nos murió Se nos ha muerto aquí el fucking Darius Nada, report y ya está Nada, pasa nada Vale, y se ha muerto en bot, de puta madre Pero bueno, no pasa nada, chicos Errores tiene cualquiera Ahí, toma cabezazo con la E Pues eso, ahora tenemos el tema de la Q Yo os aconsejo quitarle marcas con la Q Para saber hacia el rango que tiene, ¿no? Aquí activamos la W y vamos a poner lo gordo Por el simple hecho de que como tenemos la W y la E Que hacen daño en área Formemos más rápido la jungla, ¿vale? El Lilia está en bot side Así que lo más seguro es que vaya a mid, quizá O me intento robar esto, es probable también Yo os aconsejo dar un básico y luego ya rápidamente activar la W Tengo la Q Pues hago guardarme la Q para lanzarme a por los bichos estos de abajo Pero no sé yo si me va a dar tiempo Tenía que haberme hecho el bicho río El de top Bueno, voy a hacer una cosa Ya que no me voy a banquear Y Lilia estaba en bot Lilia por cojones se ha debido hacer el bicho río de bot El de top sinceramente me da a mí que no Lo que podría hacer es intentar banquear en top Vamos a pillar, no sé, espada acechador Lo único que viendo el equipo enemigo Bueno, nos pillamos el entero del oráculo, ¿vale? Para detectar wards Y viendo el equipo enemigo Y viendo nuestro equipo también Tenemos mucho tanque Pero bueno, tenemos un Darius O un Swain No sé si hacerme corro únicos Y tirar por el gigante cenizo este Para juntar bastante más quizá No sé, ya veré Ya veré, ya veré Además farmeo bastante bien Tanto con uno como con otro Con uno hace mucho daño Pero con el otro para farmear Está bastante bien Voy, estoy yendo a top A ver Primero voy a mirar si está el bicho río Que me interesa hacérmelo Vale, bien, está Perfecto Me viene de perlas Sinceramente Bien, por eso os digo que Que con él le marcas Quitéis el tema de la Q Para saber exactamente hacia dónde va Bueno, maximizamos la E Vamos a por la LAD La putea No tiene ulti Vale, tiene guarda aquí Pero hay cantidad Darius ha estado muy lento ahí Tiene que intentar pillar con la E Bueno, así farmeando Vale, Lillian No sé dónde está Así que Quizá intente ir a batop ahora Me intenta hacer counter jungle Es muy probable Lo bueno es que Al menos me he hecho un bicho río Vale, intentad siempre haceros De los dos bichos del río del principio Al menos haceros uno Vale, quizá Lillian El drink sale ya Lo más seguro es que vaya a gankear Ah, hostias, tanto Ahora estoy yendo a top A ver si me da tiempo Voy por línea Voy por línea No, Darius Aguante pues Mierda, nuestra fruta roja Vale, voy a dar todo Voy a dar toda la vuelta Vale, Lillian Estaba aquí Ahí está, vale Si he hecho flash smite Es porque tengo el smite azul Y hace daño Hijo de puta Dale, Darius A ver si te la puedes quedar Bueno, está bien Quería que se la quedase De Darius Pero así está bien Vale Doble kill El drink está up Y me gustaría Hacerme el bicho río Al de bot Porque no sé si se lo hizo al final Es que le con el Uden Se mola un huevo Pero es que Si que es verdad Que si quiero aguantar En la partida Tiene mucha roja de vida Así que me voy a hacer Gigante ceniza Y luego me voy a hacer El morellón No mi con Yo creo Porque si ellos tuvieran Mucho tanque Solo tienen a Olaf Si tuviera mucho tanque Me haría el liandri De primeras Pero no tiene mucho tanque Así que yo creo Que me voy a hacer El morellón No mi con Y como Ítem principal Me voy a hacer El gigante ceniza Aun así Os podéis ir con el corúnico Perfectamente Vale Digamos que es para ir Más daño a P Pero bueno Con los ecos estos Con el gigante ceniza Este Digamos que vas quemando Al reor Vale Vamos a bota A ver si podemos hacer algo No tiene un guarda Aquí así que A ver si Con una Que de estas Vale va Go Hay un puto Hay un puto coming Al que pillemos Va a poder ser Mami Pero Vale Buena Ay me la he quedado Que mierda Es que hombre Entre Pensad que tengo El ceniza de Mami Parece una tontería Pero eso de ir quemando A los enemigos Y demás Pusear bot Y vamos Al Drake A ver si puse un bot Vale Su blue va a salir Ya Interesante Oh mira Está aquí Que puta Se hizo el bicho río Es lo que quería hacerme yo Vale Creo que le pillo Ahí está Buenísima Vamos a hacer una cosa Vamos a usar Esto Antes No vaya a ser Que se intente escapar Con un flash o algo Y le da la frutita Y se escape No vamos a desactivar Lo W Por el momento Ahí está Le pillé Vale Así está bien Vamos a por el Drake Vamos a intentar No perder tiempo Tenemos que hacer Un nuevo El Drake Aunque tienen Tienen vision Y eso no me gusta Pero bueno Tengo el smite Y le dando Swing tiene que venir Si o si Tengo 480 smite En cuanto no lo hagamos Fuera Hasta luego Retirada Cuidado en bot Porque lo más seguro Es que vaya El jungla enemigo Y el mid SS Sale de base ahora Así que Voy a dar visión Porque se estará haciendo El blue quizá Estaba clarísimo Tienes que tener Llevar muy bien El timing De los buffos enemigos Vale Vale A ver Mole de ceniza Aquí está Perfecto Y ahora nos pillamos La botita De nivel 1 Y siempre que podáis Un ping Vale No me llamo para el ping Así que leen por culo Pero siempre que podáis Un ping Y ya sabéis que Cuando salgáis El dragón Haceros heraldo A poder ser después O si ellos Están haciendo dragón Os hacéis heraldo Y si ellos Están haciendo heraldo Os hacéis dragón Miramos que es un intercambio Aquí Lo importante Es hacerse siempre objetivos Y ya casi sacó la ulti Así que La putada que Olaf Tiene ulti Y su ulti Me jode todo Todo tipo de CC Le jode bastante Pero bueno Combos con Amumu Tampoco es que Tenga muchos combos Que digamos el campeón En sí Vale Con la Q entras Con la ulti Digamos que stunias en área Tampoco es que Tenga mucho más El campeón Vamos a por Olaf Aunque lo más seguro Es que tenga la ulti Y va a quitar Todo tipo de CC Vale Hay un pink aquí No ¿Dónde vas Darius? Uy Coño No había el minion En serio Nada No puedo hacer Oh La ulti no me llega Creo que no Creo que muere solo Vale Perfecto Aunque no tenga assist No había el minion Ha sido fallo mío No había el puto minion Ese en todo el medio La verdad Ni me pispe Se me fue Estaba tan pendiente De la vida de Darius Que se me ha ido Se me ha ido Yo tiro la Q Le doy Y una mierda Había un minion delante Ya si es que si hay un objetivo Delante Pues evidentemente Vale El bicho de Ryo Sale ya Me gustaría hacérmelo Vamos a usar el enter El oráculo Por si tiene esto Por si hay algún ward Por aquí Voy a hacer una cosa Voy a ir hasta aquí Los wards suelen poner aquí Más o menos O al menos La mayoría de la gente Lo suele poner ahí Dependiendo del elo Evidentemente Pero Vale Vamos a hacernos el El bicho este Parece una tontería Pero se maximiza La E Porque hace bastante Bastante daño Podéis probar A maximizaros La w También Pero Os aconsejo la E Más luego Tiene bastante poco cd Y mete muchísimo Así que Y cuando salgáis El heraldi Intentad darle Tanto por un lado Como por otro O sea Por delante Y por detrás Literalmente No en serio Así abre el ojo Del culo Y entonces Le das Bien duro Suena mal Pero es así Vale A ver Vamos a A ver Este muy heraldo Podría tirarla A algún sitio Pero Me lo voy a guardar Por el momento A ver Ten cuidado Darius Porque lo más seguro Es que bañan Lilia Yo os aconsejo Hay un pequeño Consejo con a Momo Vale Que es En cuanto tiras El tema de De la Q En el aire Puedes tirar la w Y activar la w Justo Cuando estés en el aire Vale A ver Tengo flash Voy a hacer flash Q Y pillar a Syndra En una de estas Pero Voy a bordear Es que si matamos a Syndra Puedo tirar heraldo Perfectamente Y tirar varias placas En mid Estaría bastante Bastante bien Nada Pues ya Si no vemos un gankeo claro Vamos al red Y ya está Nada de perder tiempo Vale Haciendo el tolight Así que es verdad Que en cuanto tengáis la ultima Momo os aconsejo Gankear siempre que podáis Vale Y si entonces No estoy leyendo Del directo Vale Pero bueno Estoy aquí Vale Sin dragón Estoy yendo a bot 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 Te rellenta el hurto Vale Lo más seguro es que Ah no Estaba queando Que puto Pues podría haber tirado No creí que fuera a bot Sinceramente Aún así No hay Soles esa El de Mid El de Mid Ha sudado Vale Lo bueno El Drake Sale en 1.26 Ok La cosa es eso Vale Lili está a Mid Ok Eso me interesa Ya sabéis que saber Donde está el enemigo En todo momento Es muy importante Voy a ir a bot Además hay un ping No saben que estoy aquí Vale A ver un momento Vale Me meto A mi puto Comin Y ahora ulti Antes de que se separe mucho Y vamos a intentar dejarle la kill A ver si se la puede quedar Alguien Ahí Prefiero que se la quede yo Antes que yo Vale Vamos a pulsar esto Que tengo el heraldo O sea Consigo que el heraldo Lo tiréis cerca De la torre Vale Así hace menos recorrido El pendejo A ver Voy a intentar una cosa Eso lo tanquearon un poco Vale Sigo tanqueando Ya No puedo tanquear mucho más Vale Perfecto Salió bastante worth Muy buena chicos Vamos a pulsar esto No sé Pensad que De vez en cuando Os tenéis que desactivar La W Vale Que he visto mucha gente Que la deja ahí activada Un buen rato Y tampoco es plan Cuánto va a salir Enfriamiento De la cual subirlo A 9 10,5 No está mal Antes de irnos Yo os avancejo antes de Backear Si sois jungla Usad lente del oráculo Vale Yo creo que renta bastante más Por si hay algún ward Así al menos lo rompéis Antes de iros A ver Nos pillamos las botitas Estas Vamos a ir ahora Un poco más agresivos Y el morellonomico Más que nada Para cortar curaciones Porque Para el equipo que tienen Nami cura Olaf se cura bastante Luego Quieras que no Lilia también se cura un poquito Mi fortuna Me suelo que se termine curando Todo lo que sea Cortar curaciones O sea Se infligir Y de agravar grave Pues beneficia Edric Este tiene que ser nuestro Que es el infernal Además Yo se dije Muy importante Lo maximizamos De ahí la Q Vale La verdad que me podía haber metido antes Tarda un poquito Va Por si acaso Prefiero asegurar Con a Momo Ya sabéis que como con la W Vais haciendo daño Tengo la Q Tengo la Q Ah Ahí está Perfecto Buenísima No Vale Perfecta Buenísima Vale A ver Los de bot están en bot Así que vamos a hacer No tengo Vale Si tengo el Smy Tengo el Smy Y está bastante roto Y ya sabéis Antes Objetivos primordiales Oh Hostia La ulti Nami Coño WTF A ver si está su blue Wii Está su blue Hostia Está aquí Está aquí Shit Esto no me gusta Nada No puedo hacer mucho aquí Nada Tengo ulti Yo creo que se lo podemos llegar a hacer Incluso Ahí está Pillada Jajajaja Tienes que aprenderos un poco El tema del rango De la ulti De a momo Es un circulito Tiene este rango Intentaos aprenderos el rango exacto Para así Ahí por ejemplo La ulti mía Le ha dado Al filo Sabéis que le iba a dar Pero al filo Ha quedado bastante Chuli Vale Tiene un pink aquí Vale Nos entramos aquí Ya sabéis Aquí llamamos la W Y damos a una Que otra hostia Para cancelar la animación Podéis hacer básico E Vale Digamos que cancelo un poco La animación Tampoco mucho Pero si un poco Eh no tengo ulti Es que a momo sin ulti No me ha molado mucho Manquear Vale Es ese Nah Está aquí Vale Su red está A ver Puedo ir a por ella Pero No creo que tenga war Porque lo tenía aquí Así que Espérate Que la pendeja está No Y no Y no lloré Wow Si mete Si Wow Mete mucho Me ha matado Bueno al menos Ha muerto Pero mete bastante Tenía el prender Que zorra También tenía el electrocutor Me ha metido un hostia Un flipante Pero bueno Está bien Está bien Vas a pillar el morellon Omicron Vamos 8-1-3 Vamos bastante bien Yo creo Un saludo redmix Un saludo armando Un saludo Santiago Un saludo pueblo Siento si no leo mucho El saludo directo Vale Pero estoy en medio De un gameplay Así que Vale El Drake está No Vale El heraldo sale ya Ya sabéis chicos Importantísimo Objetivos Estad siempre atentos Del Drake Y del heraldo Vale A lo mejor voy a top Ahora Como está el heraldo Me hago el blue Y voy a Y voy a top A ver si puedo matar A Olaf Vale Darius No, no tiene TP Le queda 92 segundos Ok Bueno Me voy haciendo esto Bueno Se va a quedar en línea Pero es que Uff No sé yo Si vamos a ver Contra un Olaf Con la ulti Ahora sí que es verdad Que yo tengo bastante daño Parece que no Pero sí Yo estoy yendo En lo que torne en llegar Hija de puta Tiro la mierda Esta La semillita De los huevos No quiero usar la Q aún No vaya a salir Ahí está Estar esperando Que hiciera flash Vale Os aconsejo Que muchas veces No gastéis la Q tan Rápido Vale Vale Tengo que dar visión Aquí Por si acaso Vale Perfecto Vuelvo a hacer mis vainas Uff Heraldo Va Voy a poner un pink Mira Por si guardean ahora Vale Ya sabéis chicos Objetivos Dos heraldos Está bastante bien Llegamos dos dragones Y Si nos hacemos el heraldo Ya vamos Dos heraldos Ayudan muchísimo Pues eso Vale Importante es Mantener siempre La W puesta Siempre queréis Al objetivo Si no No sé si estará Por ahí El heraldo Ahora rentaría Tirarlo en Vas a probar No No está Su red Había que probar Chicos Tengo heraldo Me gustaría Tirarlo en top Pero lo más Digo Si ha ido Otra línea Creí que iba a ir a bot Olaf Por la presión Que está metiendo El bot Digo Si va a bot Tiro heraldo Pero bueno Le voy a gankear ahora A ver Sabe que está aquí Evidentemente Me ha visto A ver A lo mejor le puedo sacar Algo de daño Va Que pena No se mueve En una mierda Aquí nadie esquiva Vaya mierda Tiene la ulti Así Total Y ahora Se esquiva No cabrón A ti no esquiva Y ahora sí Vale Vienen todos Hacia top Hay que tener Cuidadito aquí Sí Ha hecho fail Mío No me esperaba Sinceramente A ver Me esperaba uno Pero no me esperaba También a Lile Nah Iros Me tenía que haber ido Directamente Fallo mío Pero no pasa nada Escapad de ahí No peleéis Porque tenéis De perder Vale Bien Salió Worsith Pirate Darius Vale Salió medianamente Wors Estos Se tienen que meter Ya O se meten Ya O No sé por qué Timo ha tardado Tanto en meterse De haberse metido Antes Habría salvado Al otro Vale A ver Vamos a ir a por Este ítem Y ahí No me llega Para esto Fuck Bueno pues Vamos a por El guardabrazo Del buscador Vale El trick Vamos a por El trick Vale En top Titi Lilia Estaba en top Va 1,6 Va como el culo Lilia Va fatal Eso me gusta Sí Le estamos jodiendo Bastante Vale A ver Voy a por El trick Me lo hago yo solo Ya sabéis Siempre que podáis Básico Joder Pues no aguanto Mucho Contra el trick Madre mía Yo sé que tengo El molde de cenizas Me da mal La verdad Baja las resistencias Amumu o algo Lo noto un poco Más débil Irá por su blue Ahora la piba A ver si Rápidamente Antes de que Venga Sindra O La Fakililia Así se lo puedo robar Lo metemos a las hierbas ¿Para qué? Vale Pues no ha dado tiempo Vale Perfecto Lo mató antes ¿Viene Sindra? Joder Quería hacer flash Pero ha sido Permacece Bestial Vale Al menos No tiene ulti Nami Nami no R Uh What the fuck ¿Qué ha hecho? Lol Lol Al final Mierda El heraldo Se me va a acabar Tenía pensado Robar el blue Y luego ya tirar el heraldo Y bueno No me esperaba Lili ahí Pasándole largo Pero bueno Al menos Tenía flash Quizá lo tenía que haber tirado Mucho antes Sabiendo que estaba Sindra por la zona Pero yo creí que aguantaría Un poco más No aguanto una mierda Se suele pilar Leandri casi de segundas Vale chicos Renta bastante Con una move Sobre todo Con el tema W y eso Pero viendo el equipo Que tenemos Y eso He preferido Ir con mole de cenizas Argentine de cenizas Más bien Puff 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 Nada de mid More Voy a top Es que se me va a ir ya Tengo que tirar el heraldo Que mierda Lo tiro como el culo Vamos a ponerla full Voy por aquí A ver si se come una seta El puto Vale Tengo lo de un tiembre He sido un flash Tengo flash Así que Me queda el bicho este Debiamos Puse a top Que cojones Tío No se lo espera Voy a hacer el flash Y le jodo La E Venga tío Que mierda En serio Que mala suerte Tiene ahí Vale Encima No ha estado La picha Esto Ah que pena Tío Habría salido Bastante Bastante Guapo Quería hacer Flash Q Cogerla rápidamente Y luego ya Tirarle la R Y deletearla Pero no No me ha dejado Que mierda Tío Si hago flash A lo mejor No me da la E Una mierda Interacto Muy rápido Esa habilidad Vale Estoy yendo Timo Están ocultos Así que No le Ah vale Saben que está ahí Yo creo que puede Baitear un poco Vale Buena esa Vamos Ahí le jodí Vale Perfecto 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 Vale Siendo por aquí No Le has Le has empujado Cabrón Será Puto El swing De los huevos Que me ha empujado Me ha jodido La Q Me cago en la puta Me ha jodido La Q Vale La vemos Uy No En serio La vuelta Hija Te lo hace Esto Vale Ah Que mierda Que mierda Tengo un red Vale Se lo robo Era el mío El que me hice antes Uh Mira Nami Uh Pues vamos a por Nami Espérate Se lo hacemos Se lo hacemos Uy Hija de Puta madre Vale Pues Vamos a por Nami Se va a quedar ahí No me dio la ola Bien A tomar por culo Hasta luego Encima se le queda Teemo Que asco Pero oye Ley de Teemo Le doy Vale A ver El Drake Sale en 97 Ok Muchísimas gracias Dieguito J Por la suscripción En Prime Un abrazo muy grande Loco Nada Uff Es que no tengo mucho Nada Estoy yendo Pero Nada Te matan Te matan No puedo hacer nada Si uno hubiera esta misfortuna A lo mejor Si podía haber gankeado Pero Bueno Gankeado Ayúdalo Más bien Pues nada Ya sabéis chicos Nunca olvidéis El tema del farm Que mucha gente Cuando ya va bien De la partida Deja de farmear Y solo intenta gankear Gankear Aquí con a Mumu A ver Siempre que tengas la ult Tengo que gankear Pero muchas veces Es incluso mejor Se ir farmeando Moreno Por el red More Ahí está Ahí Así ganamos un poco de tiempo Ahí la cua que me arropa Farmea bastante bien a Mumu Llega un momento En el que es que se hace Todo el solo Vale Está puseando este top No creo que se vayan a hacer Barón Sinceramente El Drake sale en 33 Así que me voy a hacer El bicho de río Son cosas que tenéis que Tener siempre en mente ¿Vale? Aquí está el pendejo este Pero con una seta de timon No me lo robe Hasta punto de comerse una Vale Sale en 17 segundos Este Drake Tiene que ser nuestro A ver si pillo a alguien Por aquí Desprevenido Mira La Nami Ha guardiado esas hierbas Pero A mí no me ha visto A no ser que tenga un guarda ahí Cosa que no creo Si ha guardiado aquí No creo que Creo que la pillo ahí Justo Vale Perfecto Ahora me hace Me hago el Drake Uff Top Y te muevo a top Y todos a top Vamos a hacernos esto rápido Y Defende más Vale No, no Se han ido Lo bueno es que En cuanto a objetivos Vamos bastante bien Sinceramente Me gustaría robar el Blue Pero es un poco Este es muy arriesgado Pero Ah, tiene guard Es verdad Tiene un pink aquí Fuck Vale, este es muy arriesgado Porque sabe que estoy aquí Ahora y con Bajo de vida Así que Voy a intentar Es que meto un huevo Madre Él has hiteado aquí He reventado He busteado al Blue Parece un caramelito Macho Vale A ver el cabezón El Yorica este Hostia Podemos ir a por él Lo único que tiene Es su ulti Y su ulti me hace Counter bestial Vale Soy una la mierda Me da a mi Esa sitita que se comió Al final Buena No Y se movió No me jodas tío Se tiene que mover justo Qué asco Me pasa siempre Que se mueven justo Justo Vale Le he metido No me cogió Hostia Es este Cuidado con este No Es la puta Que no sirve de nada Mi stun Contra el otro Vale La pillo Ahí está Perfecto Buenísima chicos Good job Lake de Timo Y si Vamos todos a pushar bot Ya que estamos aquí Vale Lilia No sé si se irá a FK Yo creo que estará llorándolo Putos minions Macho Cómo tardan No está el sapo No Ah sí De puta madre Me lo voy a hacer Así no pierdo tiempo Nada No podemos pushar tampoco Si el oleado hubiera pushado más rápido Quizás sí Pero No Vámonos Vale Lo bueno es que tenemos el alma de dragón Vale Nos hemos hecho todos los dragones Y ahora tenemos un 10% de volación de movimiento Que aumenta en un 50% de volación de movimiento adicional Durante 6 segundos hasta la nacea Tu definitiva Viene bastante bien Con alguma además Eh no Vamos a pillar el zonias Y ahora Viendo el equipo que tienen Yo diría de tirar más a tanques Sinceramente Eh Tiene mucho daño a D Que bueno Vamos muy bien Sinceramente Vamos a pillarnos el liandry Que el liandry es la hostia con este Sé que el liandry está bastante más roto Contra campeones tanques Vale Porque Como veis aquí Influen un 2% del daño adicional Por cada segundo Por el combate tal tal Pero los hechizos que más han animado Durante 3 segundos Influen daño más mágico adicional Igual Al 1,5% de su vida Va Que se quede el red Le viene bastante mejor Al Al ADC Aunque no sea ADC Sea Yone Pero bueno Al vol le viene mejor El red Ah Por cierto Algo que nos he dicho El efecto pasivo de rincha Aumenta en potencia Su armadura y resistencia mágica Vale Tú vas usando la E Y va aumentando El aguante que tiene Tanto armadura Como resistencia mágica Podríamos habernos hecho balón La verdad Pero ya que estoy en bot Vale Hago el bonitito Este mío Ya que estoy aquí Voy a pulsar un poco Lo más seguro Vale Están todos por ahí Por la zona Vale Voy a pulsar la línea Que al minuto 27 Hacerse el barón Tiene que ser un barón Aseguradísimo Si no Vale Voy a mid A ver si puedo pillar a Syndra En una de estas Que no se la espere No me lo creo La quiero matar a ella Vale Y ahora por la otra Creo que la pillo Si Hay dos líneas rectas Digo Esta no gira Hostias No No Vosotros no No Dejadme 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 La ola No están los lobos ¿A que no? No Ni que hago en su puta madre No están los lobos Vale Tengo el zonias Pero No lo tenía que usar No creí que fuera a cambiar de focus El puto Olaf Que puto Puto Olaf de mierda Vale La cosa es Intentar esquivarle Ahí está No puede esquivar más Va a tener la cuembre ¿Ves? No No puede hacer más Como chupiar a Nami Intentar matarla No Ahí no puede hacer nada Es la puta que tiene Olaf Vale Es Olaf Ay Dios No tenía que haber usado el zonias Ahí Yo creí que Olaf Iba a seguir contra mí Digo Usa el zonias Y gana tiempo Pero de repente Lo he usado Y ya le estaba dando a Darius Ha sido como Wow Ha cambiado muy rápido el foco Fallo mío Muchas gracias por la suscripción En Prime Maca Una gracia muy grande Yo sé leer a todos los que me estoy viendo En el directo Y siento que no estoy leyendo el chat Pero bueno Estoy haciendo un gameplay Así que Uy el timo aquí Vamos timo Tú puedes Dale 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 Las setas Las setas Las setas Las fucking setas Las fucking setas Las putas setas Como tocan las bolas Por eso odio Pelar contra un timo Por eso de irte comiendo setas Tío Mira otra seta Se la comen Se la comen Esperate a ver si muere No me jodas Se salvó Porque es Olaf Si no Está más muerto Por eso mismo Me he pillado Me he pillado El morellon Amicon Viene muy bien Para cortar curaciones Barona Lilia Fk Yo creo que podemos Hacernos un balance No Darish Vaquea No No Voy a seguir farmeando Que yo Yo no lo veo Mucho Pero Hombre Están casi todos muertos Si Podríamos hacernoslo No tienen guarda Además Yo creo que no se lo esperan Help Help Matemos W Siempre Haciendo daño Parece una tontería Pero mirad El 2500 2700 2800 Es el daño Que le he ido haciendo Solo con la W Al final son 3600 Es un huevo de daño Lo que estoy haciendo Vale Entre tarde Tiro la desmayed Justo al final Ahí no le tiro justo Justo al final Pero bueno Al menos Lo he quitado bien Vale Olaf está ahí Me da miedo Ese cagapullo Me da miedo Es el único Coja del equipo enemigo Que me da miedo Y han perdido Bueno chicos Ya sé Si os ha gustado Habláis Si no os gustáis Like Dejame en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente